a lo que pasa en Sondra TV, lo saluda Ana Paula Anzor, lo saluda Omar Andrada. Profe, ¿me escucha? Profe, lo tenemos vía Zoom al profe, vía telefónica. Pero no me está escuchando, parece. A ver, profesor Federico Suero, ¿me escucha? Ya vamos a hacer contacto con el profesor para que nos cuente de cómo están trabajando en este concurso en el que está participando la Escuela de YPF, este concurso, que necesitan además el apoyo de todos los sanjuaninos vía Facebook, vía redes sociales fundamentalmente, pero Facebook fundamentalmente. Creo que les faltan mil me gustas a los chicos para llegar a cumplir con el objetivo y poder ganar este concurso. Así que vamos a ver si retomamos la comunicación. Bueno, ¿están participando ellos? Federico Suero, ¿ahora sí me escucha, profe? Buen día. Buenos días, ¿cómo está, profe? Bueno, la Escuela Bovero está participando de este desafío EcoFan YPF, ¿es así, profe? Sí, es así, está igual. Es una competencia a nivel nacional. Por los 100 años de YPF participan 100 escuelas de todo el país. Y bueno, nosotros somos los privilegiados, la Escuela Bovero, en representar a San Juan. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes, profe. Cuéntenos de qué se trata, cómo han trabajado, cuál es el proyecto. Bueno, se trata de una competencia de autos eléctricos donde la organización provee a cada escuela un kit. Ese kit consta del motor, la central y los comandos, nada más. De ahí en adelante, la escuela, o sea, el equipo de alumnos y docentes, son los que se encargan de... Primero, arrancamos, ¿no?, de un papel con un dibujo a mano alzada de que es más o menos lo que uno quisiera lograr. Ajá. Y de ahí empieza a trabajar con los chicos para llevarlo a la realidad en escala. Una vez que lo tenemos ahí, se calcula y se siente. Empezamos con las manos en las herramientas para crear eso que estamos presentando ahora, que es el auto eléctrico de aquí, de la Escuela Bovero. Bueno, tiene que ser un auto eléctrico lo más liviano posible porque, bueno, para que pueda ser impulsado con este chip, con la batería y todo, todo tiene que ser adaptado, me imagino, profe, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A ver, está todo bajo reglamento. La competencia está fiscalizada por el Automobile Club Argentino, o sea que nosotros tenemos un reglamento muy estricto, muy estricto, con pesos mínimos, pesos máximos, distancia entre ejes, longitud máxima, ¿sí? Es muy, 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 muy estricto en el tema normas de seguridad, en los cinturones, posición de manejo. La verdad que es un reglamento bastante exigente. Y, bueno, en base a eso se ha fabricado el auto y, lógicamente, tratando de tener el menor peso posible y el mayor rendimiento posible, ya que el fin es obtener la mayor cantidad de vueltas en una hora y media que dura la competencia principal. En realidad el desafío ECO está dividido en varias subcompetencias. Hay una competencia que son lo que nosotros conocemos como las picadas, otra competencia que es un slalom, ¿sí? Que hace referencia o hace a la habilidad conductiva y al desempeño del auto. Otra competencia que es un sprint femenino, únicamente lo conducen las chicas. En el equipo va una de las chicas que es piloto. Y, bueno, y la competencia principal, ¿sí? Que es el endurance, que es durante una hora y media lograr que el auto esté girando, ¿sí? A la mayor velocidad posible. Y, bueno, y que tengamos rendimiento de hostia para poder terminar la carrera, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes son los que conforman el equipo, profe? Son seis alumnos y tres docentes. Bueno, puede nombrarlo si quiere así, porque creo que es muy meritorio esto, profe, el trabajo que tienen que hacer ustedes los profesores y después los chicos, ¿no? Porque no es una tarea sencilla. Usted lo está diciendo, lo está contando, hay que cumplir con determinadas reglas, exigencias y además ante representantes de todo el país. Sí, y principalmente a lo que quiero hacer referencia es al esfuerzo de los chicos. Porque ellos, el participar en esto es otra actividad extra a su escuela, a sus actividades personales, a sus familias. Entonces, es sumarse otra actividad, otra responsabilidad, ¿no es cierto?, para poder estar en esto y, bueno, tratar de, lógicamente, desempeñarse de la mejor manera posible. El equipo está conformado por Lautaro, ¿sí? Lautaro es uno de los... Lautaro Cárdenas, perdón, es uno de los pilotos. Tenemos Nicolás Martín, otro piloto, Paula Hernán, la piloto, ¿sí? Y después tenemos a Maximiliano Elizondo, Lucas Miranda, ¿sí? Y como jefe de equipo está Pablo Coca. Nosotros en el equipo lo tenemos dividido, ¿no es cierto?, de acuerdo al perfil de cada uno. ¿Por qué? Porque ahí intervienen muchas cosas, ¿no es cierto? No es solamente, cuando hablamos de eléctrico, no es solamente el eléctrico. Los eléctricos tienen que estar acompañados de una buena ciclística, de un buen chasis, de una buena alineación, de un... Entonces, de acuerdo a los perfiles de los chicos, es que hemos conformado ese equipo para, bueno, tratar de sacarle al equipo el mayor provecho posible, ¿no es cierto? Bien. Lautaro, ¿cuál es el apellido? A mí me gusta destacarlo, ¿eh? A todos que se conozcan por nombre y apellido, tanto los alumnos y los profesores, porque es reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen. ¿Me decía el nombre de Lautaro? ¿El apellido? Lautaro Cárdenas. Cárdenas, ahí está. Lautaro Cárdenas. ¿Y los otros profesores? Y los profes, está la profesora Mariana Melián, el profesor Andrés Miranda y, bueno, yo, Federico Suero. Muy bien. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo, qué papel juegan las redes sociales? Porque nos decían que faltan mil me gustas para seguir apoyando, bueno, justamente a los chicos y a este concurso. Sí, otra parte de la competencia, sí, que es la parte social de esto, es que la escuela que logre mayor cantidad de votos, o sea, mayor cantidad de me gusta, tiene como premio la inscripción para la competencia del año que viene. Por eso es tan importante y por eso hacemos experiencias y hemos salido, tanto docentes como alumnos, a ver a esto que se conozca, porque por eso necesitamos el apoyo de toda la sociedad, de todos los sanjuaninos, porque, bueno, somos la única escuela que va a ir, y también vamos a representar nuestra escuela, que es la escuela que queremos, pero aparte vamos a representar la provincia. Entonces, nos sería sumamente bueno que se conozca primero que... Bueno. Y después... Sí, se movió un poquito, profe, ahí perdimos un poquito la comunicación. El me encanta no nos sirve, otro tipo de cosas no nos sirve. Para que sume puntos, para que sume votos en realidad, tiene que ser únicamente me gusta. Así que, bueno, los invito a todos los sanjuaninos a que nos voten. Muy bien. ¿Cómo es la página o el link donde pueden ingresar para poner el me gusta? ¿Es por Facebook? La página es, claro, es por Facebook, la página es Desafío Eco. Cuando entran a la página, ahí dice EcoFan y sale el listado de todas las escuelas. Nosotros somos la escuela número 4, sale, ¿sí? Escuela número 4, PED número 1, Ingeniero Rogelio Güero, ahí, ahí es donde tienen que dar el me gusta. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, profe, todo el éxito y ojalá que tengan el apoyo, el respaldo necesario vía Facebook también para que representen de la mejor manera posible a la provincia. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes porque, bueno, esto se conoce a través de ustedes. Nosotros somos muy poquitos y mucha gente no lo sabe, ¿no? O sea, que ustedes nos den la posibilidad, nos den la oportunidad de llegar a tanta gente como la gente que, la cantidad de audientes que ustedes tienen. Entonces, bueno, nos permite seguir sumando. Seguramente va a estar el apoyo de todos San Juan, ¿eh? Ahí van a estar apoyándolos porque ustedes ya tuvieron una experiencia similar anteriormente representándonos, profe. Sí, sí, sí. Esto, el desafío hoy, pues, se viene desarrollando desde el año 2014. Bueno, yo vengo en este proyecto desde el 2014, ¿sí? Y, bueno, se vio, se vio interrumpido por la pandemia, hubo un año que no pudimos participar. Bueno, vamos a estar presentes siempre tratando de dejar lo mejor de nosotros y la escuela en lo más alto, con la provincia, obviamente. Muchas gracias, profe. Gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Tenemos al final ahí un problemita con la comunicación, ¿no? Así es.